Y cuando te veo es que me pongo suelto La noche está buena, está buena, baby, baila lento Estos colores me mantienen despierto Estoy sutil, te voy a que estoy contento Pila de los gafes en la disco Pulo 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 Bila lento 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 Estos colores me mantienen despierto Estoy sutil, te voy a que estoy contento Valadero hijo de puta Pidiendo castigo Pidiendo castigo Pidiendo castigo, pidiendo castigo Los únicos dos pilares del cielo Pardele bien el menú, estamos activos, eso no lo sé, dímelo tú En el party digo tú, que me busquen en YouTube Como un domito y frío, parezco iglú Ese toto, mami, está versión full Pa, 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 paris, 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 paris Si la pillo le doy, pa' que le brille ese culo, hay que echarle, baby, hoy. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a fugar, vamos a joderla. Con golpe esta paciente y la nalga le voy a aportar. De las fuerzas armadas y con las pringas paradas. Te rozo el chiquito cuando a mí me dé la gana. Y hablando malo, y que se jodan los comentarios. Si no quieres escucharme, cabrón, pues apaga el radio. Mami, mue, 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 mue el culo. Cada vez que las asoto, cada vez las estuado. Suéltalo, no le de brilla y no le de chance. Lambado DJ.